¿Qué tal? Buenas tardes. Cosme Marín y Kika Díaz son los famosos castañeros arnedanos que año tras año celebraban en otoño una castañada con los alumnos del Colegio Delgado Calvete. Este año, y para mantener la tradición, los descendientes de los famosos castañeros arnedanos han querido colaborar con el AMPA del colegio para repartir castañas a los casi 600 alumnos que han recibido su ración. En total se han cocinado 55 kilos de este manjar otoñal que tal y como nos explican los expertos castañeros hay que cocinar con carbón y fuego lento aunque el mayor secreto es el cariño con el que se organiza la actividad. Hemos estado allí esta mañana. Esta mañana al Delgado Calvete ha llegado el otoño por el tiempo pero también por las castañas. Hoy se celebra la tradicional castañada que este centro educativo hace año tras año en la que se han repartido más de 600 raciones. Nos comentaban los castañeros que han venido hoy hasta el patio del colegio que las castañas hay que hacerlas a fuego lento y con carbón vegetal para conseguir ese sabor tradicional que hace que este día sea único y especial para todos los alumnos que hoy van a disfrutar del otoño en el Delgado Calvete. Es el día de la castaña. Se viene desarrollando desde hace muchos años. Es un día que les gusta mucho a los niños y en el cual participa todo el colegio. Desde el AMPA nos gusta celebrar este día puesto que la implicación y la cara de satisfacción de los niños nos recompensa mucho. Se dan unas 600 raciones y muy contentos de seguir celebrando este día gracias a los castañeros que son los principales valedores de este día. Es un día que se lo pasan muy bien. Va llegando la Navidad. Es un día en el cual ya ellos empiezan a percibir que va llegando la Navidad y ellos se lo toman muy bien. Gracias. La Navidad. La forma de asar, si lo podéis ver aquí, si queréis, lo hacemos con el carbón vegetal porque es con el producto que mejor se hace. Usados otros productos no tienen el mismo sabor, ni la misma calidad, ni la misma textura, entonces no tienen nada que ver. Hay que hacerlas muy despacito y no tienen ningún truco. Ponerles cariño a las arlas porque sabemos que se las van a comer los niños y la ilusión que les hace este día. ¡Uy! La tercera, la tercera, la tercera, sí. Y bueno, aquí están las que vendrán después, ¿no? Hay relevo, sí. Porque otras veces vienen mis sobrinos, cosa que hoy no han podido porque tenían mucho trabajo, pero vamos, vamos toda la familia. Digamos que esto es un homenaje a nuestros padres, porque ya conocíais a nuestros padres y el último año que estuvieron aquí mi madre decía, bueno, qué pena, qué pena que no podré estar el próximo año porque ya sabía que se iba a marchar, ¿no? Que no podré estar yo. Y yo le dije, te juro que mientras viva, las haremos por vosotros. Y aquí estamos con esa ilusión. Y aquí estamos con esa ilusión. Gracias.